ha sido durísimo he visto os juro que habré visto más de 40 veces el vídeo de el puro de alberto y el vada aquí esprintando bueno que ganó darío y casi no lleva meta en serio tenemos vuelta enrique sí 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 tenemos mucha vuelta queda muchísimo y nada vamos a disfrutarlo en los que ha sufrido primor roglitz todavía te hacen recogar más la confianza de cara lo que viene porque roglitz ha sufrido ante tu ritmo y la confianza ha sido siempre 100% el otro día ya os comenté que esperaba que fuese solo un momento y bueno hoy se ha visto que parece que sí enrique está roglitz a 43 segundos tú a 223 que te dice esto y si os ha sorprendido también pena con él no ven ha hecho una etapa muy buena me habéis dicho 38 segundos no bueno poco a poco y nada esperemos que no sé cuánto habré metido a los otros porque estaba muy cerca y nada poco a poco pues recuperando tiempo hay que seguir atacando en lagos por ejemplo vamos a atacar el día de descanso que cogerlo con ganas que ha sido una semana muy dura y nos espera una semana durísima la semana que viene y y y